Una de las responsabilidades permanentes de este gobierno es velar por el bienestar de la población y por un ambiente sano para los veracruzanos. Por ello, para mí, es grato informarles que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y la Dirección de Transporte Público del Estado, en la ejecución del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2020. En el mes de abril, se espera capacitar a 36 delegados de transporte del Estado, así como la implementación de operativos para la revisión de esta obligación y la solicitud del cumplimiento de la verificación vehicular para la revista vehicular de los taxis y servicio urbano, entre otros. El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Medio Ambiente, tiene cubierta la demanda de certificados holográficos de los 185 centros de verificación y los 66 verificentros, esto con la finalidad de mantener su disponibilidad y dar el servicio a lo largo y ancho del Estado. También quiero recordar que el precio de la verificación hoy por hoy se mantiene en este año, entre 165.20 y en este momento, al verificar, no se está cobrando ningún tipo de recargo por ponerse al corriente. ¡Gracias! ¡Gracias!